Y la madrugada del sábado concluyeron las intervenciones tanto de la Fiscalía como de la Defensa en la Audiencia Preparatoria de Juicio contra 18 procesados por presunto cohecho en el caso Petro Ecuador. La jueza Karen Matamoros dijo que ambas partes serán convocadas para la reinstalación de la audiencia en la que se dará a conocer la resolución. El fiscal Juan Carlos Zúñiga ratificó la acusación en contra de 13 personas en calidad de autores y a 5 como coautores.